Bueno, gracias Fernando. Reiterar mi agradecimiento a Info-Reviews, a SEM y a SAC y a sus proponentes, y sobre todo a vosotros por su atención. Mi intención es hablar lo más rápido que pueda sobre la compra online de electrónica, consumo y de moda, porque son dos sectores de los que, con los contantes, contamos con información proveniente de un estudio de GILSE y con la idea de poder extrapolar enmencias, ideas, retos que nos sirvan para los tres sectores. Después, hablaré muy brevemente sobre algunas tendencias de búsqueda, de nuevo en moda electrónica y en alimentación, y por último, entraré un poco en el mundo del móvil y el móvil y el canal. Entonces, lo primero, entró directamente en el estudio, comentaba este estudio de GILSE para Google España, y los objetivos del mismo son entender el proceso de compra dentro de estos dos sectores, entender las pertenencias en lo que respecta a los diferentes modelos del negocio, cómo se mueven en lo que es la generación de visitas y generación de ventas, estos modelos creo que si es algo más extrapolable a otros sectores, y por último, determinar los hábitos, los hábitos técnicos, que es la generación y la compra de los diferentes modelos. Entonces, muy rápidamente, se ha contado la metodología del estudio, se hace un panel, un panel digital de 7.000 usuarios, se estudia comportamiento de navegación real, no declarativo, de estos 17.000 individuos, en estos dos, durante los meses de septiembre, noviembre de 2011, para los dos sectores que de los que hablamos. Se estudian más de 250 sites, prácticamente todos los sites con cierto peso en el país, representados en el estudio, y se estudia cómo se comportan todas estas muestras, en relación con estos sites, y con más de 8.000 términos relacionados con los dos sectores. Entonces, cómo comienza un proceso de compra, en algunas búsquedas relacionadas, cómo los usuarios van generando una serie de visitas, de las visitas se van a correr del pudo hacia los carritos, personas que ubican productos en el carrito de compra, y cuáles terminan. Entonces, en cuanto entramos, es importante distinguir, para ahora explicaros las tendencias, los diferentes modelos que hemos identificado en cada uno de los dos sectores. En el caso de moda, hablamos de club privados, por un lado, que es una categoría un poco diferenciada, los players tradicionales son aquellos que tienen tienda física, los pure players, en los cuales mucho piden en el mundo del catálogo online, y los prescriptores que, en su sitio, a no vender, pero sí a generar ventas a través de otros sectores. En el mundo de la electrónica de consumo es algo parecido, tenemos a los pure players, algunos ejemplos que hemos comentado, las 250 sites, tenemos las tradicionales que tienen tiendas, fabricantes y prescriptores. Vamos a ver cómo se comportan los diferentes modelos en las tres fases que hemos comentado, en lo que es visita, carrito y compra. Antes de nada, vamos a ver de qué volumen estamos hablando, de volúmenes extrapolados, tenemos que se compra más en moda, en lo que es compra online, un 3,5% de lo que es el universo del catálogo, en su ciudad o con 28 millones de españoles. En el caso de electrónica es un 1,1% y vemos cómo se distribuye lo que es visitar, carrito y compra. Hay un ratio de conversión bastante mayor en la moda que en la electrónica de consumo. Entendemos que hay un efecto robo menor, en el caso de moda, y que hay procesos de compra y experiencias bastante más sofisticadas gracias a la evolución que ha generado la aparición y la fortaleza de todos los ciudadanos. A partir de aquí, vemos que, como veíamos en el caso de lo que nos presentaba Fernando, que diferentes categorías dentro de los diferentes sectores muestran comportamientos también diferentes. En el caso de los accesorios, el ratio de conversión es mucho más alto, lógicamente son procesos de compra menos complicados y hay un factor de impulsividad más alto. También hay un factor de reproducción más elevado y puede llevar algunas lecturas de que se puede hacer para aumentar los baños de conversión. Cuando entramos a analizar qué modelos funcionan mejor de cara a la compra, vemos que en ambos casos los que llamamos pure players, incluyendo ahora los privados dentro de los pure players, pues se llevan a rato el agua. En lo que es visitas, en el caso de moda, estaríamos hablando que acabaron el 70% de total de visitas y en el caso de electrónica el 45%. Pero si nos vamos a lo que es ventas, pasamos de 70% en el caso de moda a un 77%, teniendo en cuenta aquí pure players y catálogos juntos, y en el caso de electrónica, pasamos de un 45% que disponían las viendas visitas a un 79%. Entonces, algo que están haciendo es que tengan esta punta de las indicativas en lo que es compras. ¿Qué puede estar pasando? Pues en principio, hay muchas causas. Nosotros entendemos que la número uno es que aquellos proyectos que tienen venta física, que como denominado tradicional, pues no están teniendo en cuenta el efecto rojo la venta de tierra. Esto tiene implicaciones. La primera es que los pure players miden todo y al medir todo adquieren una ventaja competitiva desde lo que respecta a su relación con el marketing online. Ellos no pueden vender de esta manera, entonces también de una manera muy precisa, no están dejando pasar nada, incluyendo transacciones o opciones que en principio podíamos dejar a un lado en otros casos, porque no se me apula transacción y en muchos casos empiezan a utilizar modelos de atribución bastante sofisticados, dándole un valor a la interacción que se produce con la marca, con los anuncios, etcétera, etcétera, que otros que ya no se la dan y que sí que tienen un valor en lo que es la generación y la transacción. Por otro lado, los eleccionales al no estar atribuyendo o realizando el documento offline están observando unos ratios de rentabilidad que son artificialmente bajos. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Lógicamente que los tradicionales deberían hacer un esfuerzo a mejorar su sistema de condición, hablo tradicionales, hablo también de players que a lo mejor no son los grandes jugadores, pero sí que tienen tienda física y deberían hacer ese esfuerzo de manera que compitan igual a igual con los team players por ese market share de una tarta que es una tarta de online que está creciendo año tras año y que es la escuela sin crece y por otro lado los team players que sí que están haciendo bien los debes actualmente tienen que ir preparándose para las situaciones en los estudios tradicionales que entre la competición igual a igual. Para prepararse tienen que encontrar y identificar las ventajas competitivas, algunas puede ser su expertise en el online marketing y con mejores experiencias de uso pero hay que ir más allá y encontrar las cosas de sombra en lo que es distribución dentro del país, estrategias de nicho, aprovechar ciertas funciones que son en Alemania como la compra de varios productos para devolver a aquellos que no se elijan a sabiendas de los costos que esto tiene, etc. Pero ambos players en mi sentido tienen que que puedan ser aspirados con los campos modernos. Quería hacer me gustaría saber si me puedo levantar la mano gente que esté en moda o en electrónica y consumo para hacer un que es una minoría de la audiencia y luego en el descanso si queréis profundizar en quién es en cada uno de estos sectores podemos hacerlo ahí. Lo que sí me interesa es volver a hablar de lo que son los porcentajes de compra en los diferentes sectores y hablando ya de players en concreto. Por ejemplo, el tema de los productos privados en moda, los tres primeros que son FreeBaria, iBif y ManFriBet pasan de un 54% a un 68% en las que son las ventas igual que el 58% en visitas y el 68% en ventas. Esta es una tendencia que se repite en el resto de modelos de negocio y en ambos sectores. Si hablamos de los tradicionales ahora aquí a mi banco pasan de un 28% en visitas a un 54%. En el caso de PurePlay en electrónica de consumo, iB y Amazon pasan de 34% a un 58%. Y muy interesantemente Amazon pasa de un 7% a un 17%. 7% en visitas a un 17% en ventas. Estos números pueden parecer bajos malgo recordar que los números son de septiembre de noviembre de 2011 y que Amazon aparece en octubre de septiembre. Así podemos que esto se repite o que implica que los grandes están vendiendo más. Hay credibilidad en las marcas, hay una habilidad para hacer sell y upsell, hay una experiencia de uso más desarrollada y hay una estrategia de gastos de envío, de plazos de entrega, etcétera, que los grandes están generando una credibilidad y están aumentando esos ratios de conversión. Pero hay una mejor, unos ratios de conversión claramente mejores en esos primeros players que en lo que es los segundos y en lo que es voy a intentar avanzar rápido con esto para entrar en las tendencias y unas unas regenciones de trabajo. El tema de hoy fue prescindor algo interesante porque aumenta la prevención a la compra. La gente que ha pasado por esos votos de prescripción convierte mejor En ambos casos. ¿Quién es el comprador de moda? En principio, 50%, mujer 25-45. Bastante intuitivo, se confirma con estos datos. Y en el caso de electrónica de consumo, hombre de más de 25 supone 52% de los compradores. En lo que es frecuencia de compra, los clubes privados han generado una mayor frecuencia. Hay también un tema de impulsividad en la moda. Y desde luego hay un tema de expertise que hace que esté mucho más avanzado en lo que es frecuencia respecto a la moda. Hay otros motivos respecto a la moda de consumidores de muchos sectores. El tema de frecuencia es absolutamente clave a la hora de la estrategia de captación de clientes. Como podéis comprender. En lo que son ratios de conversión, interesante como de nuevo los clubes privados y los peer players abatazan mucho al resto de, o al resto de, en algunos casos como en el término de consumo, para los mercóricos en toda la lógica. Pero una parte de los esfuerzos es para que sus retailers, sus socios distribuidores ven al máximo posible. Y en relación con adulación, pues obviamente aquellos que compran, consultan más, visitan más, etc. Esto implica que quizás podamos dar la vuelta y no pensar que los compradores interactúan más con los sites, sino que los que interactúan más con los sites compran más. Entonces quizás sea interesante medir no solo como conversiones, transacciones, sino también pensar en microconversiones, que son cualquier tipo de interacción que sea descargado el catálogo, que sea visita de X número de páginas, etc. etc. a la hora de esta que son nuestras estrategias de captación de clientes. En lo que es todo donde llegan, vemos que es clave estar en los grandes tool players, por lo que hemos visto antes en lo que es el mercado y también en los buscadores. Y por último, importancia, vemos como los compradores, el índice, la cantidad de personas, el porcentaje de personas que consultan los store locators, o parte de donde está la tienda, es mucho más alta en el caso de compradores que en el resto de la audiencia. Las inclusiones se han ido comentando en la familia que ha avanzado en la ponencia, entonces entramos un poco en tendencias. Es importante destacar como en los tres sectores vemos que el crecimiento de las búsquedas, que nosotros como se veía como un buen proxy de la demanda, que podríamos encontrar alguna excepción, pero como es un buen proxy, es brutalmente representativo, porque estamos hablando de millones y millones, en todos los casos el crecimiento se molestiza, pero lo más importante es que si veis al principio de año la separación entre las líneas es mayor, es decir, el crecimiento al principio de año era prácticamente sano, se parecía a las burbujas amarillas, a las de abajo, a los números más grandes, se parecía más al principio de año, pero en cambio en el trimestre 2, el trimestre 3, vemos que están muy pegadas, es decir, crecimiento prácticamente cero, y a los números más grandes, como la tónica de consumo, decrecimientos. A ver si esto contrasta con lo que es el movimiento del móvil. El móvil está creciendo en todos los sectores, vemos de nuevo moda, la consumen en electrónica, el consumo y alimentación en todos crece, y vemos las tres columnas de números, el porcentaje de las búsquedas que vienen entre determinados móviles, en 2010 a principios, a mediados de 2011 y en octubre de 2012. Ahora ya estamos reunidos en porcentajes entre el 15 y el 20%. ¿Puedo contar con tres minutos más? Entonces, rápidamente, la conclusión obvia, que ya sé que la trae todo el mundo en cuesta, es que hay que hacer un gran esfuerzo para apalancar y para aprovechar toda esta oportunidad que se pone en el móvil. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacer, no sé, mea saltísimos, experiencias de uso eficientes, retos técnicos complejísimos, pero, entre todo, todo el mundo tiene que hacer, creo, el esfuerzo de encontrar su manera de aprovechar este tráfico, ya sea con experiencias de compra multidispositivo, multifase, a que se piden mails para terminar las transacciones en un dispositivo de sobremesa, con cross-enters, lo que sea, pero hay que hacerlo. El que no tenga una posibilidad de aprovechar este crecimiento dentro de un año, también habrá, bueno, lo que he tomado una visión estratégica equivocada, o habrá demostrado que no está, no tiene la posibilidad de crecer a la velocidad que es la que usan los tecnológicos de quien. Estamos en el 46%, esta slide tiene, creo que son dos meses, estamos en el 46%, segundo país de Europa, de Estados Unidos. Creemos que el año que viene, 2013, a finales, las búsquedas en móvil van a superar a las búsquedas en texto, en Japón ya ha sucedido, y estamos viendo sectores, algunos muy curiosos, como el mundo del automóvil, en el que las búsquedas en móvil suponen el 40% del total. Es necesario producir el cambio, está aumentando, ganamos un 9% en e-commerce en Estados Unidos, Fernando hablaba que el 17 y el 19, entiendo por qué están considerados los intangibles. Están incluidos intangibles, aquí esto es solo producto físico, es distribución de producto físico, entonces estamos hablando del 9%, el 22% está aquí. Pero sin embargo, empiezan a haber muchos casos, aquí está mencionada la primaria, pero hay otros tantos en los que ha habido un porcentaje de 20, entre el móvil, es muy significativo. Y sobre todo, el tema de la boticaranía. Muchas ventas que se comienzan, muchos procesos que comienzan en un móvil y terminan en una tienda o terminan en un tabellín. Estos son datos declarativos, tenemos un 43% que pasa desde los procesos que terminan en un ordenador de sobremesa y el resto que terminan en un tabellín. Por supuesto, como nos preparamos, experiencias de uso mucho más agradables. Y estrategias multicanal, por ejemplo, nos gusta mucho porque el problema es el issue anyway, se puede comprar, aparte de cualquiera de las maneras imaginables, se recogerlo o adquirirlo por vía entrega, de cualquiera de las funciones imaginables. La máquina va a tomar las lecciones, pues vía reservada, el stock y todas las tiendas que mi móvil detecte que están con una validación razonable, no les puedo recoger, tengo estas unidades disponibles, lo puedo recoger a estas horas. Por supuesto, utiliza cualquier manera lleno de empujar, de frecuentas multicanal, multispectivo, multifase, tipo bonos, hay miles de ejemplos, cada vez va saliendo más. En este caso, pues es un voucher que se puede mostrar a la tienda para que yo les cuento. Y, bueno, en el caso de Ikea es como utilizar, podéis mirarlo en YouTube, es una tecnología, Google Maps está entrando dentro de los grandes servicios comerciales, de los grandes retailers, y te ayuda a encontrar, pues ya no solo la puerta del establecimiento, sino también la sección de este producto que buscan. Entonces, esto pues genera unas aplicaciones de cada edición de clientes en el futuro, pero también de cada experiencia de compra en este tipo de terminal. Y el terminal mostrándoos un principio que es más inspiracional que realmente mostrar una tecnología real, se está trabajando en ella, pero creo que muestra un poco el potencial que tienen dispositivos móviles, y por móvil tenemos que quitarnos un poco la idea de algo que se pone con la mano, de cara al futuro y a procesos de compra pública y experiencias solucionadas con el mundo del consumo conectado a MAP. 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 Yeah, um, meet me in front of Strand Books At 2 Oh man, really? Hey there, guy, hey there, little guy Sweet! Remind me to buy tickets for Moseol Gayno tonight Where's the music section? Uh, oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Hey, dude, how's it going? Want to go check out the- Sure. This truck's doing good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Got a new flight. Not that steady. See ya, dude! Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi. What's up? Hey. Hey. You want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. Thanks. That's beautiful. Ha ha ha. Woo hoo. T- All right. Bye. Hindi. Bye. 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 Gracias por ver el video.